No te tardes más, chúpale pichón, no te tardes más, chúpale pichón, aún no es el ganar. ¡Estamos en Chúpale Pichón! Completa el refrán. Por cada refrán, bien dicho, le dan 20 segundos a su compañero para que tome agua, y entre más agua tomen, más puntos les dan a su equipo. ¿Estamos listos? Si se pueden poner aquí atrasito, aquí atrasito, en línea recta, arriba las manos, y completa el refrán. ¿A quién madruga? Dios de ayuda. Eso es, niño. Ahora sí, empiecen a tomar, niños, ahora. ¡Jale, jale, jale! ¡Revindiquen, revindiquen esto que están haciendo! ¡Venga, venga! ¡Jala, jala, jala! ¡Oyan, chúpale pichón, no te tardes más! ¡Chúpale pichón, no te tardes más! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Chúpale pichón, no te tardes más! ¡Órale! 30 puntos ya ya ven porque lo quiero ya ven porque lo quiero seguimos esta base para ustedes ya a ver arriba las manos completa el refrán borrón y cuenta nueva ahí está el niño a la cuenta nueva a la edición a la edición a la edición a la edición ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, no! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No se! ¡Dené puntos a la fronquita! ¡No matelo ya! ¡Stop! ¡A ver! ¡Suéltale! ¡Ay! ¡Ay, qué barro! ¡Ah! ¿De qué me lo regresas todo? ¡Diez puntos más! ¡Tome! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Diez puntos! ¡Vamos por otro! ¡Complete el refrán! ¡Arriba las manos! ¡Cada loco con su! ¡Con su tema! ¡Ándele! ¡Así que! ¡Ahí está! ¡¿Qué pasó? ¡Mátate listos! ¡Venga, venga, 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 rico! ¡Ándale, pichón! ¡Alto, cuidado, no puedes tomar agua, gente! ¡No me decían que venía, medio! ¡No sé! ¡Ándale, ándale! ¡Alto! ¡Alte! ¡Diez puntos más! A ver, venga de ahí. ¡Seguimos! ¡Echen de porra! A ver, hay que votar por el equipo de Aranza, 6-20-20. ¡Las reinas, las reinas! ¡Son reinas para que no salgan el gran desafío de estrellas este domingo! Así que, arriba las manos. El casado... ¿Casa quiere? Exactamente. ¿El casado quiere? ¡Chupale el pichón! 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 ¡Tómatelo ya! ¡Chupale el pichón! ¡Acábatelo ya! ¡Chupale el pichón! ¡No te traes mal! ¡Chupale el pichón! ¡Ahógate al ganar! ¡Chupale el pichón! ¡Tómatelo ya! ¡Chupale el pichón! ¡Acábatelo ya! ¡Chupale el pichón! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Buenos! ¡Qué bárbaro! ¡Pónganse listos, naranjas! ¡Venga! ¡Vamos a ver si este equipo, si me paso para este lado, pueden! ¡Pueden! ¡Danos suerte! ¡Venga ahí! Arriba las manos. ¡Barriga llena! ¡Corazón contento! ¡Sí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué velocidad tiene usted! ¡No! corazón contento 10 puntos más y con estos 10 puntos nos vamos con mí mí cuéntanos 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 cuéntanos